Informe de Logros 2017 Gabinete de Gestión de Sustentabilidad Ambiental y Vulnerabilidad El Salvador salió de la lista de los 10 países más vulnerables, ubicándose en la posición 47, de acuerdo al Índice de Riesgo Climático German Watch 2017. Fortalecimos la gestión estratégica del riesgo. Más de 1.8 millones de personas participaron en el simulacro nacional ante posible terremoto. Se instalaron 32 sistemas de alerta temprana que integran a los 109 municipios más vulnerables del país. Realmente el proceso de formación desarrollado por la Dirección General de Protección Civil desde la Escuela Nacional de Protección Civil permite fortalecer ya todas las capacidades en los tomadores de decisiones para poder implementar acciones de reducción de riesgo. Ya estas acciones con un enfoque de adaptación a cambio climático. En marcha la restauración de ecosistemas y paisajes. Iniciamos la Plantatón 2017. Más de 14 millones de árboles plantados. Más de 19 mil voluntarios. Se crearon 50 viveros a nivel nacional que produjeron 1.2 millones de plántulas. Participar en Plantatón significó para la Alcaldía Municipal de San Juan Pico uno de adquirir el compromiso de hacer acciones que la población tome conciencia y que nosotros los funcionarios que estamos al frente de la Alcaldía tengamos ese compromiso de acompañar las acciones de nuestro gobierno central. Implementamos un modelo de agricultura sostenible y resiliente al cambio climático. 13 mil manzanas de café fueron renovadas y más de 33 millones de arbolitos de café fueron entregados a la población. El gobierno nos ha apoyado con las plantas resistentes contra la arroya a la vez los ha apoyado con los insumos para la arroya. Los ha tenido mucho beneficio porque hemos dado más empleos a las personas y también estamos cultivando más café. Estas plantas son resistentes y son más productivas, producen más café que las plantas antiguas. Aumentamos la cobertura de agua potable llevando agua a 5 millones de habitantes. El Salvador logró el 77.5% de cobertura nacional de agua potable. En implementación, el modelo de turismo sostenible. 16 municipios ya cuentan con planes maestros para desarrollo turístico. 739 actores turísticos fueron sensibilizados en materia ambiental y se sumaron 678 miembros de comités de desarrollo turístico. Además, se creó el concurso Circuito Verde para la Feria Pueblos Vivos. Avanzamos en la cooperación para adaptación al cambio climático. El Salvador es el único país en Centroamérica que tiene un proyecto aprobado ante el Fondo Verde. Gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén